19.45 minutos, arrancamos en otro bloque más de La Resistencia, comentanos sobre esto con qué continuamos. Hoy me parece que es prudente, preciso y oportuno poder compartir un pequeñísimo pensamiento en torno a lo que es la lujuria, pero ya desde un punto de vista social. Insisto y aclaro, como lo he dicho en tantas ocasiones, que es muy fácil en este mundo postmoderno, plagado de mediocres, que cuando alguien escucha algo que simplemente no le agrada, lo más común es querer refugiarse en el agravio y el insulto a la persona. Si algo de lo que yo he dicho o vaya a decir a alguien le parece inadecuado, yo lo invito a que comente, pero eso sí, con datos alusivos a la realidad y sin entrar en ataques personales. Confío con que las personas puedan llegar algún día a discernir y separar lo que es privado de lo público, esencia primordial para el conservador. Y así pues, es que justamente, si bien el conservador posee una base moral de lo que debería ser la vida de la persona, lo cierto es que entiende que cada uno tiene sus cruces, sus caídas, su propia naturaleza endeble. Sin embargo, se preocupa cuando dichos vicios ya caecen dentro de lo que es la vida comunitaria, particularmente cuando se enquista en la sociedad. Para esto es preciso considerar lo siguiente. Las mujeres han sido las principales beneficiarias de deshacerse de las viejas nociones hipócritas del sexo. ¿Quién dijo esto? Bueno, justamente lo dijo el pornógrafo Hugh Hefner, quien agregó a su vez en aquella vieja entrevista, Uno de los subproductos no intencionales del movimiento de la mujer es la asociación del impulso erótico con el deseo de lastimar a alguien. Para decirlo en forma más precisa, una consecuencia involuntaria, pero completamente predecible de la revolución sexual que encabezó Hefner en su época, fue que dolió exponencialmente más de lo que aparentemente ayudó. Es decir, se está reconociendo que la gran revolución sexual en materia de pornografía generó más daño que bien realizado a la comunidad. Y esto lo reconoce el propio Hugh Hefner, que insisto, no solamente fue un precursor cultural de la pornificación de la cultura, sino que además fue el principal financiista que tuvo el fallo de Roe vs. Wade. Solamente para que puedan constatar cada uno por sí mismo cómo la antinatalidad, es decir, separar la vida sexual de la reproducción, también se ha convertido ya no sólo en una forma específica de negocio, sino en una forma específica de control poblacional al servicio de las élites políticas. Siguiendo con el análisis que he traído hoy día, quiero remarcar lo siguiente, que aparentemente la generación actual necesita aprender una lección que ya viene desde el pasado y que ha sido comúnmente olvidada. Para esto tomo a la cantante de pop, Billie Eilish, quien recientemente admitió que la pornografía es una desgracia que realmente destruyó su cerebro. Eilish divulgó que comenzó a ver pornografía cuando ya tenía 11 años, algo que de manera alarmante mostraba que había un indicio a otro tipo de conductas aún más graves todavía en dicha vida. También describió cómo la pornografía violenta y abusiva normalizó los comportamientos en sus primeros encuentros íntimos ya a corta edad. Es esta cantante que demuestra que la pornografía tiene una suerte de prisión más concreta que liberación más abstracta. A veces se cree que la libertad disfrazada de la lujuria ha liberado tanto al hombre como a la mujer. El caso concreto de Billie Eilish demuestra que en realidad lo ha aprisionado tanto al hombre como a la mujer en estas reglas de comportamiento. Cito pues a Russell Brand, John Mayer, Charlie Sheen, Tiger Woods, Chris Rock, que se encuentran entre las muchas celebridades que han sufrido y reconocido públicamente cómo la adicción a la pornografía ha dañado sus vidas. Particularmente el tristísimo caso de Charlie Sheen que terminó infectando con el virus de VIH a tantas mujeres al punto de que se encuentra desde hace años ya declarado en quiebra al no poder pagar las indemnizaciones en cuestión. Uno de los actores más prominentes que tenía en su momento la farándula. Los efectos perjudiciales de la pornografía son innumerables y por qué quiero traer a colación a este espacio lo he planteado. Porque insisto, ya hay todo un sistema que ha romantizado por completo el consumo y la liberación sin freno alguno de los deseos. Y no está en mí juzgar a nadie, porque lo he dicho tantas veces que no soy ni ejemplo de vida, ni referente, ni intelectual a seguir. Pero sí me gustaría contribuir dentro de mi humilde espacio que así como el sistema ofrece A, yo ofrecer una pequeña visión de B y que la persona puede elegir en libertad. Porque a mayor información, a mayor verdad, mayor libertad. Y si no, vean lo que sucede con el dilema del prisionero. Volviendo entonces y dejando la filosofía de lado para entender que estamos tratando de darle simplemente más opciones al que nos escucha, no juzgarlo, sino que puede elegir en libertad. Es que voy a tomar a Hopkins, director general del Centro Nacional de Explotación Sexual, que analizó una serie de datos que han trascendido en New Weeks el 28 de diciembre pasado, es decir, hace pocos días nomás, donde mostraba la gran cantidad de investigaciones sobre las causas y los efectos que genera en el cerebro el consumo de pornografía. Cómo incluso se ha normalizado la violencia sexual y la explotación y cómo se beneficia cierta parte de la población. Estamos hablando de que los ricos se vuelven cada vez más ricos a costa de los vulnerables. The Washington Post, en 2019, entrevistó a una mujer a la que habían persuadido para que hiciera una docena de sesiones con contenido erótico allá para el año 2014, solo a cambio de 12.000 dólares, y dijo a la mujer, ninguna cantidad de dinero haría que valga la pena aquello que ha sucedido. No creo que sea una industria que deba ser respetada. Lo dice una propia mujer que ha salido de dicha industria y que no nos estamos refiriendo a una víctima de trata, donde yo creo que ya sí habría un consenso generalizado en repudiar un atentado a la libertad de la coacción. Lo que planteamos es que no toda forma de merma en la libertad es necesariamente una coacción física. También existe la coacción moral e intelectual. La pornografía también es el responsable número uno de la creciente tasa de divorcio, según han apuntado los últimos datos científicos, que muestran una correlación directa entre la adicción al consumo de la pornografía, el abuso intrafamiliar y los divorcios, fragmentando hogares y dejando a la deriva un sinfín de niños que ya no encuentran un modelo de madre y un modelo de padre a quien seguir, siendo luego caldo de cultivo a que cualquier ideología venga a rellenar ese vacío que no ha logrado interceder a aquel legado intergeneracional. La adicción y la explotación a la pornografía son hoy parte de una crisis de la salud pública, y esto es algo que pocos se animan a debatir públicamente, ya que está afectando a millones de personas desde Estados Unidos hasta en el resto del mundo, y la preocupación por lo que es la lujuria pública desenfrenada parece ya haberse enquistado tanto en la cultura como en el cuerpo político, que lejos de limitarse, se han dedicado más a atacar la moral cristiana, a permitir que los cristianos puedan ofrecer una alternativa y una ayuda a las personas que simplemente un día deciden reformar sus vidas y abrazar la castidad, porque reconozco públicamente de que no es fácil dar este tipo de debates, porque lo más común que suele haber son ataques a nivel personal, lejos de entender la causa primera que lleva a la corrupción del hombre. Entonces, hoy parece que es más preocupante para una persona promedio tener simplemente dinero para su iPhone, que tratar de ver causas que también hacen a la buena vida. O dudo sinceramente que algún gran defensor de la libertad que pone que todos los proyectos de vida son igualmente respetables, le gustaría acaso que su hija esté siendo explotada en la industria sexual. Dudo que una persona racional sintiese el mismo orgullo que puede sentir un padre normal al ver que su hija ya ha dibujado su primer casita, que ha sacado su primer excelente en el primario, o que simplemente ha logrado ser titular en un equipo deportivo, logren mostrar el mismo orgullo cuando venga su hija y diga estoy dentro de la industria pornográfica satisfaciendo por dos monedas a una caterva de indecorosos e indecentes que usen mi cuerpo como un simple espacio de... no puedo usar la palabra específica por lo que es YouTube, pero me remito a la prudencia del espectador. Cito ya para no extender tanto el debate en cuestión, que Arquitas, el tarentino, un filósofo y estadista de la antigua Grecia, contemporáneo de Platón, advirtió lo siguiente. La mayor maldición, la plaga más pesada que sufrió el hombre por la naturaleza, es el placer sexual, especialmente cuando los fuertes deseos desordenados se levantan y ponen en movimiento para obtener aquello. Cuando la lujuria es desenfrenada, observó Arquitas, los hombres traicionaron a su país, por esto los estados y gobiernos se han hundido en la ruina, por esto se han mantenido traidoras correspondencias con enemigos públicos. En otras palabras, la lujuria lleva a las personas a olvidar sus deberes para con sus vecinos y con ciudadanos, y en cambio se dejan consumir por los deseos de la carne, algo que dicho sea de paso ya advierte San Pablo en sus cartas. Cuando están subestimados los deseos de la lujuria, la capacidad de la virtud de la humanidad se reduce. Donde prevalece la lujuria, y esto lo plantea Arquitas, la templanza no puede tener lugar, ni bajo el dominio del placer, ni tampoco subsistir con la virtud. Es por eso que los antiguos veían la lujuria como un vicio, un comportamiento que se habitúa cada vez más en el individuo y socava la capacidad de esa persona para ejercer buenos comportamientos en virtudes, junto a la templanza, la prudencia, la fortaleza y la justicia, las cuatro virtudes cardinales de todo cristiano. Las virtudes y los vicios son, a grandes rasgos, algo muy similar a un músculo. Cuanto más se ejercita, más crece, más se fortalece. Y la lujuria es de los peores vicios según la propia filosofía griega para no tener que citar a los grandes doctores de la iglesia. Cicerón, para que lo puedan observar cuando se cite el ejemplo de Lucius, donde se toma a este como una encarnación en comportamiento ciego, remarca que actuaba como cónsul y comandaba el ejército de la Galia. Lucius justamente accedió a ejecutar a un hombre simplemente para complacer a su amante. Reflexionando sobre esto, Cicerón cita que el trágico griego Sófocles, quien se refirió a la lujuria como una tiranía, engendró una adicción en este tema. En resumen, y esto lo escribe Cicerón, no hay travesuras tan horribles ni villanía tan exacerbable que la lujuria no induciría a perpetuar. Por supuesto, los antiguos hebreos también entendieron el poder de la lujuria como una forma de ruina en la sociedad. Y lo quiero remarcar porque insisto, que cuando estamos discutiendo estos temas va más allá de la decisión individual que tenga una persona. Estamos hablando de que a veces, y no pocas veces, la decisión personal de uno tiene consecuencias en el otro. Retomo pues, para los antiguos hebreos, la lujuria tenía el poder de arruinar una sociedad y un gobierno entero, por más virtuoso que tratase de ser éste. Ya sé que uno crea o no en la veracidad del Antiguo Testamento, la historia del rey David y Betsabe, creo que es un buen punto a remarcar. Creo que cada uno conoce cómo David espía a la hermosa y casada Betsabe, mientras ésta se bañaba, y esto implicó, en parte, la ruina de su reinado. Tampoco podemos desconocer las consecuencias de la indulgencia sexual, no es un problema exclusivamente del Antiguo Occidente. Ya en la filosofía china, con Confucius en el siglo XVI, se lanzó condenas similares en contra de la lujuria. Que no haya depravación en vuestros pensamientos, es lo que enseñaba a los anacletas. Esto es importante porque estoy tomando elementos de la cultura griega, de la cultura hebrea, y de la cultura oriental, para demostrar la importancia que es no romantizar el consumo exacerbado, no virtuoso, imprudente, de una industria que se abastece esencialmente de la explotación de mujeres y también de hombres. Más cuando vemos que no pocas veces menores de edad ingresan a esta industria, ya sea para la producción o ya sea simplemente para el consumo. A veces, mucha gente, entre comillas, de derecha, se horroriza porque ven a un drag queen predicando sermones bíblicos en una iglesia evangélica, o a veces se horrorizan por lo que es la corrupción de la iglesia por ciertos espacios de la curia, que tampoco hemos de desconocer y que también se ha denunciado prudentemente aquí. Pero, si la derecha tiene un compromiso genuino por proteger la familia y la infancia, sería bueno que también pongan el ojo en los datos arrojados en forma concreta y empírica respecto a lo que es la explotación de menores en dicha industria en plataformas oficiales y que a su vez, más allá de esa vida arruinada por la pornografía tanto en niños como en adultos, ver las consecuencias que genera una sociedad totalmente acaecida en el hedonismo, en la búsqueda del placer como fin último, en creer que la libertad es un fin y no un medio. Porque las ideas tienen consecuencias y las veces que la sociedad tomó la libertad como un fin y no como un medio pero un bien mayor, esa sociedad eclosionó, terminó cayendo en las vorágenes más cruentas de violencia. Hoy quiero rescatar el siguiente punto, que la prostitución para muchos es la profesión más antigua del mundo y en ese sentido la pornografía no es más que una forma específica de prostitución, pero no obstante, se debe tener cuidado porque las costumbres y las leyes que hacen que la pornografía sea más fácil de consumir es más dada en el siglo XXI que en cualquier otro milenio de la humanidad. Hoy vivimos en una sociedad totalmente pornoficada. Hoy vivimos en una sociedad y lo tomo de la agonía de eros de Villón Chujal donde se ha reemplazado la relación con el otro por el mero egoísmo de la propia satisfacción ya no hay un encuentro con el otro lo que hay es simplemente un objeto de consumo y si uno realmente quiere reivindicar el valor intrínseco que tiene la persona hay que dejarla de tomar como un mero objeto de consumo y entender que es una persona que es una hija que es una hermana que es una amiga que puede estar del otro lado y que no siempre ha elegido en forma tan libre formar parte de dicha industria y uno dirá no ha sido explotada en contra de su voluntad y yo preguntaría ¿cuál acto de la humanidad hay que sea 100% libre? Cuando los condicionamientos ya existen desde la propia educación el simple hecho que uno ya aprenda a los 5 años a hablar un idioma y no otro es clara muestra de que uno termina haciendo lo que conoce y uno no puede amar lo que no se conoce la función que ha tenido este pequeño video es simplemente que la persona tenga otra perspectiva de la realidad es solamente ofrecerle más opciones para que usted que me está escuchando de otro lado tenga más libertad a partir de mañana y usted puede elegir que aquí nadie lo va a juzgar que aquí nadie le va a poner un arma para obligarlo a hacer tal o cual cosa pero si se lo va a invitar que en forma libre y voluntaria usted pueda reflexionar al respecto y calculo que los psicólogos deberían empezar de nuevo a tener a plantearse los debates de lo que es la pornopatía que es algo que desde hace años lo han dejado de lado considerando lo anticuado y más que todo los psicólogos que nos escuchan que sabemos que hay muchos que puedan empezar a plantear de nuevo todos estos fenómenos le recordamos a la gente que este programa se transmite por twitch cuando te dé barra la guión bajo resistencia posteriormente suba al canal de youtube y y Gracias.